Y mucho menos arrancar hojas, como lo propuso el presidente del PAN, y quemar libros. Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos. Son muy retrógradas. Pero bueno, vivimos en un país libre. Y que sigan su camino los retrógradas. Los fachos. Hasta los progres. Buena ondita. Porque está como para que Jesús, ya ahora no, porque nos vamos al desayuno, pero que pongas el manifiesto. Porque les debería dar pena. Porque hay gente ahí, firmando, que yo los tenía, pues en otro concepto, los libros de texto. Y resultaron como por quemadas, o sea, de la santa inquisición. Pero, y, este, se la dan de progresistas, de liberales. Entonces, a ver si mañana, para que queden también ahí, porque, este, luego, ni se entera la gente, ¿no? Y siguen engañando, de que son, este, progres. Entonces, agradecer mucho, agradecer bastante esto. Fue muy importante. Ah, y luego se fueron, ya por la cuestión de la diversidad sexual. Como no pudieron demostrar de que era inyectar el virus del comunismo. Se fueron a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual. También muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información. ¿Cómo que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes? ¿Cómo no vamos a tener formación? Son cosas fundamentales, pues. Hay que informar y hay que respetar. A mí no me gusta la palabra tolerancia. Me gusta la palabra respeto. Que tolerar es, a ver, te voy a aguantar, ¿no? No. No. Es respetar. Respetarnos, todos. Somos libres. Entonces, este, ¿cómo me voy a meter yo a cuestionarte? Sobre tu preferencia sexual. Tengo que respetarnos. Todos. Pero es parte del atraso. Y también, ¿eh? Los progres. Buena ondita, ¿eh? Porque todos estos conservadores no crean que cuando hablo de conservadores fue algo que se me ocurrió utilizar este término, este concepto. No, pero lo pensé. Lo pensé bien. Porque si se habla de derecha, no se entiende. No es lo mismo. El término, el concepto conservador es más profundo y tiene que ver con el que defiende el statu quo. El que no quiere que cambie nada. Y, desde luego, es defender los privilegios. Por eso son conservadores. Y, afortunadamente, ya pasó. Ese... No fue ni siquiera vendaval. Ese aire autoritario, intolerante y conservador. Ya sucedió. Ya sucedió. Y a ver qué va a pasar ahora en Chihuahua y en Coahuila. ¿Ya van a castiguirse los niños? Sí, también. También. En todos lados. Todos. Treinta. Estados. ¿Libros los niños, presidente? ¿Ya tenían los niños? ¿Tendrán hoy a la salida de la escuela? ¿Tendrán sus libros ya? Lo que es primaria, todos. Sí. En los treinta. Ya están en las escuelas, pues. Ya los están entregando, distribuyendo. Faltan los de secundaria, que están por llegar. Nada más. Pero preescolar y primaria, sí. En las treinta. Y muchas gracias a las mamás, a los papás. Porque, pues, ellos también ayudan. Estoy seguro que están revisando, o ya revisaron los libros. Porque es la escuela y es la casa. La mamá, a los papás, que ayudan a los niños en las tareas, a las niñas, en las tareas. Es todo. Eso es muy importante, la educación pública. Mucho, muy importante. Sin eliminar, prohibir la educación privada. No, 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 no. Hay que, si acaso, prohibir otras cosas. Yo digo, prohibido, prohibir. Pero la educación, ¿no? No, no, no. Y si hay alguien que tiene para pagar educación privada, para pagar colegiatura, está en su derecho. Nada más que el pueblo de México conquistó, sobre todo con el movimiento revolucionario, el derecho a la educación pública. Eso quedó establecido en el artículo tercero de la Constitución. Cómo se consiguió el derecho a la tierra en el artículo 27. Cómo se consiguió, por la revolución, el derecho a un salario justo, a una jornada de ocho horas y a otras prestaciones. Y quedó establecido en el artículo 127 de la Constitución. Esos tres artículos son fruto de la lucha del pueblo mexicano. Un millón de mexicanos que perdieron la vida por la violencia, por el hambre, por las epidemias. Entonces, son conquistas. Por eso el neoliberalismo fue nefasto. Porque todo eso que se consiguió con esfuerzo, con sacrificio, con muchas fatigas, con la vida de muchos mexicanos, lo hicieron echar para atrás, borrar todas esas conquistas sociales. Afortunadamente, ahora estamos en una nueva transformación y se están reivindicando todas esas conquistas logradas por el pueblo de México. Y eso es lo que significan los cambios. Y lograr estos cambios respetando el derecho a disentir, sin reprimir a nadie, sin perseguir a nadie, sin censura, con absoluta libertad. Y debemos, pues, sentirnos muy contentos porque México, en el concierto de las naciones, actualmente tiene un lugar especial. Siempre México, ha sido muy querido, el pueblo de México, muy respetado en el mundo. Siempre. En América Latina se llegó a considerar a México como el hermano mayor. Luego, se perdió un poco de ese prestigio, no del todo, por las políticas neoliberales, individualistas, por el sometimiento, por darle la espalda a pueblos que luchan por la justicia. Pero ahora, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo, muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Logramos, ahora estaba viendo que están amenazando por cerrar fronteras, los fronteras, los precandidatos en Estados Unidos con sanciones. Pero es por la temporada. No pasa nada. ¿Y saben por qué? Además de que ya se logró que se respete a México hacer valer nuestra independencia, nuestra soberanía. También en Estados Unidos están actuando con más respeto hacia México las autoridades. Acuérdense que siempre hablo de que el presidente Biden sostiene que nuestra relación se da en un pie de igualdad entre iguales. y somos vecinos buenos vecinos. Hay una política de buena vecindad y hay algo también importante. Son muchos los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos. 24, 25 millones de mexicanos, que sea de origen mexicano o nacidos aquí, que se fueron a Estados Unidos. Muchos. y nuestra relación económica comercial es importantísima. Por eso, cuando se habla de aranceles, no está tan fácil porque nos complementamos, nos necesitamos mutuamente si se cierra la frontera, pues no es que se va a perjudicar a México. Nada más. También se perjudica a Estados Unidos. Si no se construyen, no se fabrican automóviles en México, el consumidor de Estados Unidos tendría que pagar cinco o diez mil dólares más por un automóvil. Por poner un ejemplo, entonces vamos muy bien y sin olvidar dos cosas. primero que la mejor política exterior es la interior. Que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso primero. Y lo segundo es que por el bien de todos, primero los pobres. Y ahora sí, vámonos a desayunar. Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está yendo en estos momentos y ya termina la transmisión ahí en el salón detestes.